72 personas quedaron en rehenes durante 126 días. El continuo peligro de muerte era algo que no los dejaba realmente dormir. ¿Se imagina usted? Pancho Tudela fue uno de ellos. Fue, además, el objetivo más valioso de estos asesinos terroristas. Pancho. ¿Qué puedo decir? Qué tremendo. Es cierto, Néstor Serpa Cartolini un día me dijo, bueno, sabe, Canciller, yo tengo admiración por su trabajo, pero usted comprenderá que tengo que matarlo. Y entonces era tan amable que, claro, era desconcertante. Entonces, evidentemente no le iba a agradecer. Entonces, pensando en su propia lógica, dije, bueno, lo comprendo. Oye, tú cuentas en el relato del documental que tú te paraste detrás de una columna y en eso vino la explosión. ¿Tú sabías que el rescate comenzaba o tenías algunos indicios? Hubo varios indicios. El primero de ellos, la mañana comenzó diferente. Siempre se tocaba, tocaba música criolla o determinados himnos. Y esa mañana se tocó el himno de la Marina. Y naturalmente era muy diferente. La situación ya no daba más. Hacía menos de una semana, Néstor Serpa Cartolini había prohibido la entrada de los médicos y había violado el Acuerdo de Toronto. El Acuerdo de Toronto establecía que el gobierno peruano usaría la fuerza solo si la integridad física o psíquica de los rehenes era puesta en peligro. Naturalmente, había cardíacos como el presidente de la Corte Suprema. O sea, había gente enferma dentro de la embajada. Había gente mayor. Había gente mayor, había gente enferma, en fin, que tenían distintos problemas. Y el parar la ayuda médica, el impedir la ayuda médica, en el fondo, fue dar la luz verde a la acción militar. Esto es Néstor Serpa Cartolini en persona dio la luz verde para la acción militar. ¿Y tú crees que él lo sabía o él estaba confiado en que no iba a haber un incursor? Bueno, él conocía el Acuerdo de Toronto, pero él ya a esas alturas estaba confiado que si había durado cuatro meses, podía durar hasta el 28 de julio y desencadenar la crisis final. Hubo varias cosas, digamos, que lo alentaron. La publicación que revelaba la existencia de los túneles en un sector de la prensa, naturalmente, era una cosa que mostraba un apoyo externo en el cual él podía apoyarse. Luego, la radio dio cuenta, también pocos días antes, de las declaraciones de Mario Vargas Llosa al diario Excelsior de Ciudad de México. Diciendo, pues, que el gobierno de Fujimori había fracasado, que no había podido resolver la crisis. Todo este conjunto de factores externos, más el hecho de haberse acostumbrado a la rutina de ser abastecidos por la Cruz Roja, les dio la confianza, por decirlo de alguna manera, de empujar la crisis al límite, de tratar de llegar al 28 de julio, en el cual los tres poderes están en el Congreso y el Presidente de la República tiene que dar su discurso ante el Congreso. Y, naturalmente, yo pienso hasta el día de hoy que ese discurso no hubiera podido darse si es que la embajada japonesa hubiese estado en manos de los terroristas. Lo que ellos no comprendieron era que los rehenes no estábamos dispuestos a llegar hasta el 28 de julio. Los terroristas pidieron ropa de invierno y Michel Minig, el jefe de la Cruz Roja, vino y me dijo que nosotros teníamos que pedir ropa de invierno porque estaba cambiando ya la estación y íbamos a tener frío. Pero yo ya había conversado con Néstor Serpa Cartolini el día que me hicieron una patraña de juicio que ellos llamaban un juicio popular en el cual dos terroristas me encañonaban a la cabeza con sus AKM's mientras el árabe y Serpa procedían a su pseudojuicio. Es una historia muy larga la del juicio porque duró desde las 8 de la mañana hasta la 1 del día. Pero al término de esto, desconcertados porque nunca les di un ángulo que ellos buscaban para poder matarme necesitaban también una justificación psicológica después de tantos días, yo les pregunté ¿hasta cuándo piensan quedarse? Y Néstor Serpa me dijo hasta el 28 de julio. Y entonces cuando Minig me pidió la ropa de invierno yo sabía perfectamente de qué se trataba y yo le dije de ninguna manera no vamos a pedir ropa de invierno pero va a cambiar el clima, van a pasar frío, o no moriremos de frío, o no moriremos acá, le dije, pero no vamos a pedir ropa de invierno. Cosa que molestó mucho a Minig, ¿no? ¿Y los demás reyes estaban de acuerdo contigo? No, no les consulté, pero después estuvieron de acuerdo conmigo cuando les conté porque evidentemente ya nadie aguantaba, estábamos al límite. Era un infierno. Y luego se había generado una situación que era la siguiente, el MRTA, que era lo que estaba en la embajada, ese era en realidad el núcleo funcional del MRTA, pedía lo siguiente, pedía la liberación de más de 400 presos del MRTA incluyendo a los jefes, pedía 6 millones de dólares como cupo de guerra, pedía ser llevado con sus 6 millones de dólares y sus 400 presos a la selva central. Yo de imaginarme ese convoy me di cuenta que la petición era absurda en la logística sin entrar al fondo del asunto. Y entonces íbamos a ir un grupo seleccionado de rehenes con los 400 presos del MRTA y los 6 millones de dólares en una caravana a la selva central y se iban a hundir en la espesura del monte y en teoría nos iban a soltar. La realidad es que nos iban a meter un tiro en la nuca. Ya después de 4 meses yo sabía perfectamente cómo pensaban y Acerpa Cartolini me había dicho que me iba a matar. Y entonces la realidad del asunto es que si ellos hubieran cedido, si hubieran bajado sus peticiones, si hubieran dicho ok, tomamos los 100 mil dólares que nos ofrecen, el avión, nos vamos a Cuba, hoy estarían sentados en el Congreso con los otros otorongos, ahí estarían todos juntos. Porque evidentemente hubieran hecho una carrera política, hubiera sido un triunfo político de su grupo el haber salido vivos de la embajada sin matar a nadie, haberse ido a Cuba. Pero estaban tan ensobervecidos por la cobertura mediática, tan ensobervecidos por haber conseguido todo lo que querían en términos de publicidad, de logística para mantenerse dentro de la embajada, que decidieron que nunca iban a aceptar bajar lo que habían pedido, sus exigencias. Y no las bajaron y seguían pidiendo los 400 no sé cuántos presos, los 6 millones de dólares, que en el cupo de guerra, que se diese otra legislación económica, o sea, era ya la irracionalidad absoluta. Y entonces, frente a esa situación, todo gobierno, en cualquier parte del mundo, incluso en Corea del Norte, o en Mongolia, o donde fuese, tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y de los que residen en su país. Y entonces, el mismo Estado, en esa situación límite, sabiendo que en el fondo la situación sólo podía, de ahí en adelante, deteriorarse a gran velocidad y comenzar las ejecuciones de los rehenes, pues, dadas las condiciones, se procedió a la acción militar. ¿Qué otras opciones había? Porque hay gente que piensa que esto pudo negociarse. La primera opción es que el gobierno hubiese capitulado. O sea, después de 10 años de lucha contra el terrorismo, después de 30 mil muertos en esa lucha contra el terrorismo, después de una política exitosa de desmontaje de las organizaciones terroristas en las cuales se capturó a todos los líderes vivos y están en la cárcel hasta el día de hoy vivos, sin que nadie ni siquiera los arañara. Después de la destrucción de infraestructura en el país por el monto igual al de nuestra deuda externa de entonces, que era 26 mil millones de dólares, iba, ¿podía el Estado rendirse y liberar a 440 presos a Víctor Polay, a los jefes del MRTA, a los que habían hecho los secuestros, los asesinatos del general López Albújar y soltarlos en la selva central con 6 millones de dólares y modificación a la legislación económica? Nadie en su sano juicio, ningún gobierno así fuese marxista del mismo pensamiento de Néstor Serpa Cartolini aceptaría esas condiciones bajo ninguna circunstancia. Por el otro lado, los terroristas no querían negociar y saboteaban cada ronda de negociaciones. No cedían, no cedían, o sea, no entraban a la negociación. Pero ni un centímetro y cuando les hice esta matriz de negociación y les fue bien, pensaron que les había tendido una trampa y rompieron delante mío la matriz de negociación y la tiraron al tacho de basura. O sea, estaban convencidos que podían conseguir el íntegro de lo que pedían. Ahora bien, si los terroristas no cedían, porque opción A, el Estado se rinde, opción B, los terroristas se rinden o bajan sus demandas hasta que estas son aceptables al gobierno. Pero ninguna de esas dos posibilidades ocurría. ¿Qué quedaba? ¿Dejarnos morir ahí dentro asesinados uno por uno? No quedaba más remedio que la acción militar. Los mismos rehenes ya no aguantábamos. Hubo que sofocar varios proyectos de fuda porque iba a ser una masacre, pero ya no se iba a poder parar un intento más. O sea, iba a producirse una fuda en algún momento y los terroristas iban a disparar sobre nosotros y nos iban a matar. Además, ellos eran evidentemente psicópatas. Eran agresivos, nos amenazaban, vivíamos a oscuras con velas, a partir de las cuatro de la tarde todo quedaba en la penumbra. Hasta el día de hoy yo a las tres, cuatro de la tarde siento, yo puedo echar siesta. Porque esa era la hora, esa es la hora hasta el día de hoy como un reflejo condicionado, es el reflejo de Pavlov, yo siento angustia esa hora. No teníamos agua, dormíamos en el suelo, no había corriente eléctrica, la gente piensa que estábamos en el Sheraton o tal vez en el country club o en algún, o en el Marriott. no, estábamos metidos en unos cuartos sin ver la luz del sol durante cuatro meses, tomando sol, poniéndonos junto a las ventanas a las doce del día para ver si nos caían unos rayos de sol durante quince o veinte minutos hasta que cambiara el ángulo y ya no entrara más luz solar por esa ventana. Mancho, siempre haces análisis de los hechos. Ahora mismo estás interpretando y analizando un hecho histórico que por supuesto se ha medido en su verdadera dimensión cuando nos curemos y nos sanemos como sociedad. Pero quiero hablar de tus heridas porque te hirieron. Soportaste heridas, heridas de bala, heridas de perdigones. Vamos a hacer una pausa porque tenemos que hacer una pausa comercial para seguir existiendo y regresamos para hablar de tus heridas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Gracias. Volvemos entonces.